Un lindo miércoles ya a la mitad de la semana, estamos casi ya concluyendo lo que es esta hermosa historia de José, una historia que quizás en muchos posiblemente haya sido su vida, quizás han sucedido casos de esta similitud o quizás no entregados por los hermanos sino hoy tantos jóvenes que a través de la violencia, del poderío, son muchas veces levantados, llevados para formar parte de un ejército y allá están luchando, quizás por ahí se nos está escuchando, quiero decirte ahí donde estás ten la confianza, Dios está contigo, tu familia te está esperando y esperando en el Señor que un día pueda ser ese proclamador de este hermoso mensaje y de guiar en realmente la vida que el Señor nos quiere dar y hoy para este hermoso estudio nuevamente el Pastor Washington está aquí con nosotros, Pastor bienvenido desde Glen de California. Muchas gracias Pastor Romero, un placer estar nuevamente en este día con usted y también con todas las personas que nos siguen en este estudio de la Escuela Sabática aquí en Los Ángeles a través de los canales locales, a través también del satélite, del cable y de las redes sociales para todos ustedes un saludo afectuoso, esperando que todo sea una bendición para aquellos que están buscando las verdades que cambien y transformen sus vidas. Amén, amén. Bien Pastor, pues si le parece bien, vayamos en oración, llévenos en oración y que el Señor nos guíe en esta hora. Amén, vamos a orar. Les invitamos. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, la sabiduría de tu palabra se encuentra delante de nosotros en un libro que tú dejaste para que cada uno pudiésemos encontrar en ellas las verdades y la sapiencia para aprender y enfrentar los retos que cada uno tenemos en nuestras vidas. Te pedimos Señor el poder de tu Espíritu Santo para enseñar, para aprender y también para aplicar y vivir estas verdades. Ayúdanos. Enséñanos tú, sé tú nuestro maestro y pon en nosotros tanto el querer como el hacer porque por nuestra propia cuenta es imposible realizar todas estas cosas en un mundo de pecado y hacer todo bien delante de tus ojos a no ser que tú mores en nuestro corazón por el poder de tu Espíritu Santo. Por eso, Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad. Nos ponemos en tus manos de amor y al abrir tu palabra y al abrir tu lección, que seas tú el que nos hable y no nosotros mismos, hombres pecadores. En Jesús te lo agradecemos y pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues bien, Pastor, pues estamos viendo cómo nosotros podemos relacionarnos a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Adelante. Bueno, esa es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no, Pastor Víctor? Si todos aprendiésemos a relacionarnos a la manera de Dios, pues no habrían dificultades en ningún lado, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en ninguna parte. Pero obviamente las cosas del ser humano fluyen y ahí es donde vienen las grandes divergencias. Pero al igual que ayer, hoy quiero también comenzar en algo escrito en el día anterior que me va a llevar también a entender un poquito acerca de este día. Dice el día martes 3 de agosto, dice, Dios nos mira a cada uno con gafas teñidas de gracia. En otras palabras, Dios nos ama tanto a todos nosotros que Él no está cerca nuestro para echarnos en cara a nuestros errores, sino para ayudarnos a que abandonemos nuestros pecados, para no tener en cuenta las cosas que hemos hecho mal, sino para siempre darnos un empujoncito y decirnos, dale, esfuérzate, trata de hacer las cosas mejor, porque hay una gran recompensa para todo aquel que lo haga. Mientras el enemigo está metiéndonos zancadillas para que, ¿cierto?, metamos nuestra cabeza, nuestro corazón en el lodo de este mundo, Dios siempre nos extiende una mano para volver a pararnos. Y eso mismo quiere que nosotros entendamos, quiere que nosotros sepamos que Dios tiene gran amor por cada uno de nosotros. Y ese amor lo debemos extender a la forma en que nos relacionamos con todos los demás. Por eso, relacionarnos a la manera de Dios está basado en el amor. Pero para que nosotros podamos tener amor por los demás, primero nosotros tenemos que experimentar ese amor, el amor de Dios. Mucha gente se aferra a la ley como un medio de comunicar, ¿cierto?, lo que Dios desea comunicar. La base de todas las cosas es el amor. Sin el amor, pues ni hay ley, ni hay profecía, ni hay doctrina, ni hay nada. El amor es la base de todo. Y el Señor Jesús, pues, hacía del amor su vehículo principal. Siempre amaba, amó al pecador, se sentaba con él, sanaba por amor, hacía todo en base al amor. Y los que estaban cerca de él podían sentir ese amor. José, en cierta forma, es una especie de Cristo del Antiguo Testamento porque él tenía muchas características de lo que el Señor Jesús, pues, mostraría posteriormente. Era una especie de proyección del carácter de Jesús. Porque el Señor Jesús, al igual que José, tuvo que enfrentarse con muchas, con muchas tentaciones y nunca cedió. José, dice la sierva del Señor, no permitió que nada entara en su mente. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Pero, en la lección de esta semana, nos dice que si usted y yo nos relacionamos con todo el mundo que nos rodea a la manera de Dios, aunque el mundo de nuestro alrededor no sean creyentes, aunque tengan las ideas que quieran, ellos van a apreciar el trato y la forma en que Dios, ¿cierto? Toma control de esa relación. Si usted y yo somos un verdadero cristiano, no vamos a estar usando malas palabras, no vamos a ser irrespetuosos, vamos a tener, en lo posible, la mejor actitud. Y esos ellos lo van a ver. Eso fue lo que ocurrió con José. José, con todas sus dificultades, porque, aunque Dios lo acompañaba, bendecía, el enemigo nunca dejó de trabajar y le seguía metiendo zancadillas, ¿cierto?, para hacerlo caer al polvo, para que renegase. Pero él se volvía a parar y volvía a ejecutar lo mismo que había hecho antes, la confianza en Dios, el amor de Dios, sus relaciones interpersonales y todo le salía bien, porque hasta cuando esta mujer, ¿cierto?, trató de llevarlo a ir en contra de él, de la ley de Dios, él dijo, no va a ser, terminó en la cárcel. Y en la cárcel, él pudo haber dicho, bueno, si ahora, ya que hay en la cárcel, ahora sí que ahora no quiero saber nada. Pero no, en la cárcel volvió a hacer lo mismo que hacía antes y se hizo amigo, ¿cierto?, del que cuidaba la cárcel, el carcedero lo puso a cargo de todos los reos. Finalmente, el señor volvió a usarlo una vez más y a través de lo que ocurrió ahí, terminó siendo el segundo mayor del reino de Egipto, porque a través de la obra que había hecho en la cárcel, uno de esos personajes le habló al faraón de Egipto que alguien le podía ayudar como le había ayudado a él. En otras palabras, nunca debemos desestimar el poder de Dios. No importa dónde estemos, no importa con quién esté al frente de nosotros, porque Dios funciona de manera muy extraña. Los caminos de Dios son muy diferentes a los que nosotros creemos y todos debemos actuar bien. Mucha gente quiere conseguir y llegar a lo más alto, pero utiliza cosas equivocadas. Utiliza lo que Satanás utilizaría, mentiras, decir cosas en contra de los que por lo mejor puedan estar contendiendo por esa misma posición. Y Dios nunca va a bendecir eso. El que se mantiene en el camino de Dios, en la rectitud, aunque todo pareciera que lo indica a él como una mala persona, como fue con José, que lo culparon de algo que no había hecho, pero él no perdió su lugar, ni negó de Dios, sino que se mantuvo dentro de ese camino y se mantuvo fiel. Y esa fidelidad le dio los dividendos que Dios quiere que nos dé a todos nosotros. El problema de nosotros es que somos muy débiles. No tenemos, no sé, ni el 10% ni el 1% de la fortaleza de José. Pero son lecciones que a nosotros nos deben enseñar, que Dios está mirando. Y cuando más pruebas usted y yo tenemos, más posibilidades hay de que Dios está queriendo hacer una obra maravillosa en nosotros. Si todo le sale bien en su vida, me preocuparía un poco, porque generalmente los que están haciendo la obra de Dios son constantemente atacados. Esta lección es para todos nosotros y que Dios pueda hacer un cambio, una transformación, un milagro. Y así como José, desde la profundidad de la tierra, desde allá de lo más profundo, por causa de su familia disfuncional, pues fue llevado a lo más alto de este mundo, siendo el segundo del reino de Egipto, que era el reino más poderoso en ese entonces. Y todo fue porque nunca quiso dejar de creer, de confiar y de hacer la voluntad del Dios del cielo. Porque el Dios del cielo funciona hasta en los lugares pagados. Gracias, Pastor Washington. Pues sí, realmente ver esta historia de José en la condición que estaba, el momento de la tentación de esta mujer influente, esta mujer realmente, pues una mujer fluyente en la alta sociedad de ese tiempo. José, podemos decir humanamente, tuvo la oportunidad quizás de llegar humanamente a una posición más alta en la manera humana, pero ese no era el propósito de Dios. Dios tenía otros propósitos con él, pero todo dependía de su lealtad, de ese amor abnegado por Dios. Vino la tentación, sucedieron cosas, ahora nosotros podemos entender cómo es de que la historia de José, después de que Potifar lo compró, a través de esa compra, diez años más tarde, él obtiene un cargo altísimo dentro de la propiedad de Potifar, y ahora la palabra de Dios dice que José era hermoso, era de buen semblante. O sea, eso llevó a esta mujer a traer esa atención y a desear el poder estar en un momento con este muchacho. Pero este muchacho estaba seguro en lo que creía, él cumplía con todos los mandatos, por la enseñanza que había tenido de lo acerca de Dios, y respetaba. Ahora, la misma historia nos dice que el mismo Potifar, cuando se le acusó a José, no le creyó a la mujer, pero claro, ustedes saben, en la alta sociedad, en una posición de estas, pues José, en ese aspecto, merecía la muerte, pero, pues Dios estaba primeramente con José, entonces, para él poder cubrir esa falta, no obtuvo más que Potifar mandarlo a la cárcel, pero miren, allí en la cárcel, Dios tenía preparado algo mejor, algo superior para José, allí había dos hombres, uno que era el copero del rey, y otro que era el panadero, así es de que, en ellos dos, él les pidió, que se acordaran de él, cuando estuvieran, ante la presencia, de este gran hombre, de Egipto, y exactamente, sucedió entonces, que Dios manifiesta, un sueño, a este rey, le hace ver, una visión, y entonces, allí el copero se acuerda, y le habla, ahora Potifar, tiene que vender a José, llevarlo allí, al reino, para que le pueda servir, de intérprete de ese sueño, a este jefe de él, y así es como que nosotros, podemos ver, que realmente, como dice el título, relacionarnos, a la manera de Dios, José se dejó llevar, por lo que Dios quería, que sucediera en la vida, iba purificándolo, poco a poco, iba mostrándole, realmente, el propósito, porque, pues aquí no estaba, la historia, pero realmente, esta historia, podemos adelantarnos, y decir, cuando los hermanos, se postraron ante él, allí José les dijo, Dios, me indicó, que realmente, que era necesario, que esto pasara, por eso José, les perdonó, porque aún ellos, viendo el cumplimiento, de a todos aquellos sueños, de José, ahora pudieron, entender, que realmente, el amor de Dios, era lo importante, y eso es lo que José, les dio, porque como poderoso José, pudo haberlo mandado a la horca, o sacrificarlos, pero José, tenía pleno, el amor de Dios, por eso la importancia, que nosotros, no hagamos un juicio, anticipadamente, nosotros, entreguémonos, a lo que realmente, Dios nos ha llamado, a dar amor, a, a, realmente, a realizar, la obra de Dios, a trabajar, para el Señor, a traer, individuos, personas, familias, a los pies de Cristo, a través de nuestros tratos, con ellos, como nosotros, funcionamos, como nosotros, hacemos con ellos, así es en la manera, que ellos van a, a recibir realmente, ese amor de Dios, a través, de nosotros, que somos portadores, de ese amor del Señor, hacia los demás, yo, sí, sí, pastor, adelante, perdón. No, quería decirle, usted se imagina, si, los, todos los, los que hoy día, son presidentes de Estado, fueran como José, no, usted se imagina, cómo sería este mundo, si todos aquellos, que llegan a un lugar, de predominancia, política, pudieran pensar como José, actuar como José, la tristeza está, en que hoy día, casi todos los que ocupan, estos puestos, son todos corruptos, y llegan a estos lugares, por medio de otras cosas, y lamentablemente, ya lo podemos ver, a nivel mundial, cómo Dios, ha sido quitado, de en medio, porque el que quiere, controlar este mundo, es Satanás, pero, a todos les digo, a todos los que están aquí, escuchando, este tiempo, no va a durar, por un gran periodo, Dios permitirá, que muchos, cierto, se sientan ganadores, pero Dios, pondrá las cosas, en su lugar, lo mismo que hizo, con José, y puso las cosas, en su lugar, hará también, al final, de los tiempos, y él, y él se mantuvo, perfectamente bien, cuando tuvo un problema, de relación, lo único que hizo, fue poner la ley de Dios, por delante, cuando ella le dijo, fue, acuéstate conmigo, él le dijo, cómo he de pecar yo, en contra de mi Dios, y lo mismo, vamos a tener que hacer nosotros, cuando nos digan, trabaja en sábado, guarda el domingo, usted y yo, vamos a tener que, si queremos ser parte, de ese pueblo, hacer exactamente, lo mismo que hizo José, cómo he de pecar yo, en contra de la ley, de mi Dios, no lo leo, Amén, bueno pastor, quiero despedirme, con una cita, siempre me gusta, dar una cita, o dos, o tres, de Elena G. de Guay, y con esto, me quiero despedir, o nos vamos a despedir, en el Ministerio de Curación, páginas 97, y 98, dice, cuando el hombre, se mantenga, en comunión con Dios, el firme, invariable propósito, que guardó a José, y a Daniel, en medio de la corrupción, de las cortes paganas, hará que su vida, sea de, inmarcesible pureza, no habrá mancha, en su carácter, la luz de Cristo, no se oscurecerá, jamás en su conducta, el brillante, lucero matutino, resplandecerá, fijamente, sobre su cabeza, e inmutable, gloria, wow, en realidad, en quien, nos toca, tener, esa linda relación, como es de que, Dios nos pide, relacionarnos con Dios, cuando te relacionas, con uno, te relacionas, con otro, con alta sociedad, con media sociedad, con baja sociedad, como eres, en realidad, es, llevar esa relación, de Dios, en ti, tanto a la alta, como a la media, y a la baja, es así, como tú te relacionas, presentando a Dios, quiero decirte, vas por un recamino, pero si haces diferencia, entre alta, media, y baja, preocúpate un poco, porque esa no es la relación, que Dios quiere, que tengamos, para con los hombres, hay que relacionarnos, tanto con los de abajo, los de el medio, y los de arriba, de la misma manera, como vimos, como se relacionó, tanto en alta, y baja, y creo que siempre, José, tocaba los corazones, por su buena actitud, así es como nosotros, tenemos que hacerlo, hoy en día, Dios te bendiga, Dios te guarde, y un feliz día, muchas bendiciones. y un feliz día, y un feliz día, y un feliz día, Gracias por ver el video.